Hola a todos, bienvenidos a otro video tutorial. En el video de hoy, les mostraré cómo pueden ganar dinero con BealtSimple. Para ello, primero que nada, habrán la aplicación BealtSimple en su dispositivo móvil y luego simplemente asegúrense de tener una cuenta BealtSimple. Ahora, una vez que tengan una cuenta BealtSimple, hay varias maneras de ganar dinero con BealtSimple. Entonces, permítanme repasar los métodos aquí. Entonces, el primer método es obviamente su cuenta de efectivo. Una vez que abren una cuenta de efectivo, la primera manera en que pueden ganar dinero es a través de los intereses. Ahora, si depositan cierta cantidad de dinero en su cuenta de efectivo BealtSimple, obtienen un interés del 4% y, como pueden ver, gané un peso con 97 centavos en enero y 66 centavos en febrero hasta ahora. Ahora, esta cuenta actuará como una cuenta de ahorros con intereses altos. Entonces, para ganar dinero con esta cuenta, simplemente pongan su dinero aquí. Al igual que he puesto 6,000 pesos en esta cuenta, simplemente ganaré dinero a través de los intereses en esta cuenta. Ahora, las otras formas en las que puedes ganar dinero con BealtSimple son simplemente invirtiendo. Ahora, puedes invertir en el mercado de valores o, si lo deseas, también puedes invertir en criptomonedas usando tu billetera BealtSimple. Ahora, si realmente quieres ganar dinero, puedes usar cualquiera de estos pasos aquí. Entonces, si quieres ganar dinero garantizado, simplemente elige la opción más fácil que esa. Entonces, las otras formas en la cuenta de ahorros que puedes ganar dinero con los intereses altos.